El coordinador técnico de la consulta popular, Emilio Graterón, destacó que se realizará una protesta pacífica a las 12 horas del mediodía del sábado 12 de diciembre para exigir un cambio y se restituya a la democracia en Venezuela. Destacó que el proceso tuvo gran participación en la red social Telegram el primer día. Prácticamente durante todo el día fue tendencia la aplicación Telegram porque la gente comentaba que se estaba migrando hacia ese uso. Eso hizo que también la capacidad diseñada de acceso de Telegram se viese comprometida y por la enorme cantidad de solicitudes de acceso y durante 14 horas del día de ayer la aplicación Telegram funcionó dando problemas también por el exceso de uso, por el exceso de solicitudes de acceso. Graterón invitó a los venezolanos en el exterior a usar la aplicación Vox y a los ciudadanos en el país a utilizar la red social Telegram, que ya cuenta con nuevos grupos. Por su parte, la página web www.presidenciabe.com ya se puede buscar el punto más cercano a su estado, municipio y parroquia. Los venezolanos deben llevar el código el próximo sábado 12 de diciembre a las 12 del día para participar de manera presencial. La página web es consultaporvztla.com. No existe una página web que es consultaporvztla.com.be. No existe. Otra cosa muy importante, no estamos usando WhatsApp. No hay ninguna red de WhatsApp, ningún robot de WhatsApp para la consulta. El único bot que se está utilizando para participar en la consulta es el de Telegram. Efectivamente, estamos ya viendo cómo el éxito de la consulta está generando una reacción de ataque. Graterón aseguró que la única página web es www.consultaporvztla.com y que cualquier otra dirección es falsa y manipulada por el régimen. Detalló que durante el primer día la participación fue de 6 y 8 personas por segundo.